Gracias, Flor, y yo voy a salir nuevamente a la calle porque lo prometido es deuda. Mati Aguad se encuentra en la zona de Avenida Mate de Luna, el 2200. Y ahora voy a darle pie a él. Mirá, ya vemos los cartelitos ahí y ya empezamos a asustarnos un poco porque ese precio no era el de ayer, Matías. Así es, Leo. Mirá, esos son los nuevos valores. Vamos a recordar cuáles eran los números que se podían ver en la pantalla de ayer. A ver, justo ahí se están acercando desde YPF. Pero bueno, vamos a ver. En principio estamos en la parte de la vereda. Me parece que venían a decirnos si es que podíamos estar dentro de la estación de servicio o no. Pero te decía, a ver, la Nafta Super estaba de 96 pesos, ha pasado a 104,70. La Infinia de 112,5 pesos a 125. La Infinia Diesel de 107,7 a 121,7. Y la Ultra Diesel de 90,6 a 98,80. Esto estamos hablando en YPF, pero como se ha informado, se cree que las otras estaciones de servicio y las otras empresas petroleras también van a hacer lo mismo con estos precios, porque siempre es lo que suele suceder. YPF cambia los valores y lo mismo sucede en Cascada con las otras estaciones. A ver, recién vos preguntabas cuáles son los argumentos que ha esgrimido la empresa petroleras para aumentar los valores después de varios meses. El último incremento se había registrado en mayo de 2021. Perfecto. A ver, ahí nos dicen, desde YPF al menos que en esta parte no podemos estar. Bueno, primera vez que nos sucede, ¿no? Claro. Pero te decía, han dado como argumentos la devaluación, la inflación, la suba en el valor del etanol y del biodiesel, así como el aumento en el barril del petróleo Brent. Todo esto desde mayo del año pasado hasta este año. Así que, bueno, en principio esos son los nuevos valores con los que se encuentran los tucumanos. Desde hoy es un aumento que se decidió, al menos que se lo comunicó, durante las últimas horas de ayer y los primeros minutos del día de hoy. Y seguramente lo mismo va a suceder en las otras estaciones de servicio. ¿Debemos sorprendernos con este aumento casi repentino o debemos acostumbrarnos, Mati, a este tipo de situaciones? Según lo que dijeron, no va a ser el último del año, pero no está especificado cuándo se va a producir un nuevo incremento. La verdad es que es siempre una incógnita, ¿no? Hablar de precios en el país. Ahí nos están haciendo señas. Vamos a hablar ahí con la persona que nos está hablando y después volvemos, si te parece, Leo, al aire para seguir contándoles de la cuestión de los precios. Perfecto, hermano. Volvemos un ratito con vos. Gracias, Mati. Allí en vivo, como siempre, Matías.